Muy bien, ahorita vamos a hablar de la cara oculta de la luna, es el tema que les quiero platicar el día de hoy, precisamente porque como todos ya se enteraron a principios de este año aterrizó la Chang'e 4, que es la sonda china para explorar la superficie que no vemos de la luna es la primera vez que aterriza una nave en la cara que no vemos, en la cara lejana y por eso es que hizo historia, pero para los que no están muy metidos en el mundo de la astronautica la Chang'e 4 es igualita a la Chang'e 3, que es la primera sonda china que aterrizó en la luna en realidad China tiene un programa espacial, sobre todo un programa lunar, muy maduro ha sido el primer país y el único país en toda la historia hasta ahora que ha logrado aterrizar a la primera en todos sus intentos la Unión Soviética fue la primera que logró aterrizar después de muchos intentos y estos unos también, obviamente estamos hablando de los años 50 contra ahorita la tecnología que tenemos, pero aún así lograrlo es mucho avance entonces es el primer objeto que está en la cara lejana de la luna y aquí nada más para darnos una idea de lo que implica quise poner este video, vamos a ver si funciona es el alunizaje de la Chang'e 4 aquí podemos ir viendo como la sonda ya hizo su frenado de desorbitar que es la maniobra que se necesita para que la trayectoria sea digamos de colisión o de bajar hacia la superficie lo interesante de esta sonda es que ninguna antes de ningún otro país había usado reconocimiento de imagen para detectar la zona donde iba a aterrizar o sea, la sonda tomó las decisiones haciendo un análisis del IDAR o sea, un escaneo topográfico y así fue como decidió hacer el alunizaje pero lo que quiero decirles es que esta sonda se detuvo durante 20 segundos suspendida a 100 metros de la superficie en lo que analizaba ¿por qué se detuvo 20 segundos? para escanear la superficie y decidir el mejor lugar del mensaje este es otro video, pero espero que sea más fluido porque está más cortito es la primera sonda la Chang'e es la primera sonda que usa un elevador para bajar su rover bueno, y además también China es la única potencia ya es una potencia espacial que ha puesto o más bien junto con la Unión Soviética son dos rovers que ponen ahí bajo y bueno, está medio trabajando pero vamos con la que sigue a ver si se ve un poco más fluida porque es todavía más cortito y aquí se ve como el rover ya empieza a recibir las órdenes aquí se ve un cráter muy grande que en el video que pueden buscar en YouTube porque aquí no se vio fluido este cráter se suspendió iba hacia esa zona pero la sonda se ve como se alinea hacia un lado y baja para esquivar ese cráter y bueno, el rover pues simplemente se aleja tiene la instrucción de fotografiar a la Chang'e 4 este rover se llama U-2-2 y hasta se da la vuelta porque la banderita de China está del otro lado y tiene que ser un poco propagandístico pero bueno, es bonito verlo entonces, hablando un poquito de la sonda de la Chang'e 4 tiene algo bien interesante tiene unas antenas de radioastronomía de ultra baja frecuencia eso es algo que no se ha hecho nunca nunca se había hecho hacer radioastronomía desde el lado oculto de la luna lo que es una gran ventaja porque la luna sirve de escudo aquí no importa en qué lugar del mundo hagas radioastronomía tienes las ondas sobre todo de baja frecuencia rebotando en la atmósfera y estorbándote y en el caso de la luna es el lugar idóneo para hacer radioastronomía sobre todo de baja frecuencia entonces, esta es la primera sonda que hace eso así que esto, científicamente, ya es un granito y bueno, aquí vemos el U-2-1 que, ah, esta es la banderita obviamente sonrante no está pintada pero ahí va la banderita entonces, el U-2 va, el U-2-2 y el U-2-1 en la Chang'e 3 que aterrizó en 2013 baja por ahí hace unas reconocimientos oficiales o iniciales y se da la vuelta y le saca la foto a la bandera y esa es la foto oficial ¿no? y, ¿por qué? ¿por qué en la cara oculta? finalmente, ¿por qué vamos a ir a investigar algo que bueno, obviamente ya se sacó fotografías del otro lado pero, ¿para qué aterrizar? bueno, aterrizó exactamente en la cuenca Aitken que es bien interesante porque la cuenca Aitken es el segundo impacto más grande de todo el sistema solar entonces, es un impacto que pudo haber destruido a la luna o a cualquier otro planeta y, precisamente, va ahí y van a ir más ondas a estudiar ¿por qué no destruyó a la luna sin un impacto tan enorme? las hipótesis dicen que es porque iba muy lento o sea, que el otro objeto que lo golpeó iba muy lento y, bueno, por eso fue el impacto así o sea, como que de alguna manera se había acoplado con gravitacionalmente con la Tierra ¿no? y con la luna y por eso es que bajo suelo sé pero hay que confirmarlo aquí vemos ya la cara que generalmente cuando estamos aquí a simple vista no nadie la conoce bueno, muy poco solo los astronautas del programa Apolo la conocen en vivo nadie más la hemos visto en vivo y está es unas imágenes de de Clementín que hizo un análisis topográfico que es la altura ¿no? entre más rojo o ya si se pasa blanco es mucho es que está muy alto y entre más morado y si se pasa blanco pero lo más morado es que está muy bajo entonces vemos que la zona de la cuenca aquí en que es toda esta es muy baja precisamente por el trancasote que se dio y no se ve a simple vista casi no tiene tonalidad ¿verdad? ¿por qué? porque el lado que nosotros vemos generalmente el conejo digamos que es de nuestro lado el conejo es muy oscuro porque son filtraciones de basalto o sea, de lava allí fueron cuencas de impacto pero del lado visible del lado de nosotros la corteza es muy delgada la corteza de la luna ¿por qué? la principal hipótesis y para eso van todas estas ondas a comprobarlo pero la principal hipótesis es que cuando se formó la luna se formó de un impacto con la tierra y la luna estaba tan cerca en ese momento que todas las lunas y planetas que orbitan a un cuerpo muy grande muy cerca se acoplan se llama acoplamiento de marea o sea hace que las irregularidades de las mareas en este caso de la tierra con la luna que eran líquidos del trancazote se volvió una bola de lava se volvieron líquidas entonces se acoplan las mareas porque las masas siendo líquidas se pueden atraer hacia ellas entonces el centro de masas varió la luna empezó a ver siempre hacia nosotros y a la fecha sigue viendo solo hacia nosotros pero como la tierra estaba irradiando mucho calor la corteza no pudo cuajar la corteza de nuestro lado del lado opuesto te estaba irradiando hacia el exterior no hacia la tierra por lo tanto la corteza empezó a engrosarse 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 la parte trasera la parte no visible de la luna es muy gruesa esa corteza y la parte de nosotros es delgada porque no podía cuajar entonces cuando le llegan los impactos del conejo los varios impactos que se llamó la época de impactos tardíos que fue hace como 300 millones de años todos esos impactos con suficiente fuerza para que la lava se filtrara y entonces se inundó de lava y del otro lado un francazote de este tamaño no lo inunda por ejemplo está muy maciza está muy gruesa entonces eso hay que validarlo hay que seguir estudiándolo entonces aquí vemos el cráter Coroleo el mar de Moscú el cráter Herzl y bueno con Carman que es a donde fue la Changué 4 la cuenca tiene 2500 kilómetros o sea la luna tiene 3400 y el cráter es 2500 imagínense bueno el tráter el impacto la cuenca o sea es enorme y no solamente eso fue la Changué además en los polos lunares hay agua bueno agua en estado molecular hay hidrógeno molecular aliado digamos vinculado a las rocas cuánta eso es lo que hay que averiguar con muchos estudios parece que no hay mucha pero lo que hay hay que indagar y también tiene mucho torio esta es la cuenca Eiken este es el polo sur es una zona así más concreta y toda la cuenca Eiken tiene mucho torio precisamente por el basalto entonces está interesante esa zona tiene mucho potencial de estudio pero ahora sí entremos en el tema imagínense durante cuántos años las sociedades volteaban a ver a la luna y veían el conejo se hicieron mitologías alrededor de por qué estaba el conejo ahí o la cara en Europa porque algunas sociedades les dicen conejo y otras les dicen cara o cosas diferentes pero por qué imagínense todas las mitologías todas las explicaciones que había y siempre un mito del lado de atrás entonces era una primordia en cuanto los programas espaciales comenzaron en cuanto los países empezaron a tener una carrera espacial fue una prioridad explorar el lado el lado oculto y ahí es donde empezó la carrera la carrera por verla en 1957 la Unión Soviética al lance el Sputnik que es el primer objeto que orbita o sea que no cae de nuevo a la Tierra ¿verdad? inmediatamente esto fue en octubre inmediatamente en noviembre lanzan a Laika que es el primer ser vivo que sale de la Tierra ¿verdad? en 1958 siguieron haciendo lanzamientos e intentos y por fin en 1959 en enero del 59 mandan la sonda Luna 1 o MESHTA como le decían ellos y Luna 2 que son los primeros objetos sobre todo el Luna 1 el primer objeto que sale del pozo gravitacional de la Tierra o sea es el primer si Sputnik había sido una revolución porque salió a órbita ¿verdad? y Sputnik cayó a los pocos a los pocos semanas volvió a caer imagínense cuando por fin hay un objeto que no va a volver a caer a la Tierra que es las sondas MESHTA ¿verdad? MESHTA 1 y Luna 2 esto en enero de 1959 es esta gráfica y los quiero poner en contexto o sea para cuando la Unión Soviética mandó a América y a Strayka y luego a Yuri Gagarin que fue el primer ser humano en ir al espacio que fue en abril del 61 en mayo Estados Unidos lanzó a Alan Shepard que no fue orbital o sea solamente saltó y bajó imagínense que diferencia tenía la Unión Soviética en potencia de cohetes hizo su vuelo orbital John Glenn hasta junio me parece o sea ya más adelante se tardaron mucho y todavía antes de hacer el primer vuelo orbital de los Estados Unidos de ser humano la Unión Soviética mandó a Alexei Leonov o sea hizo dos vuelos orbitales y Estados Unidos todavía ninguno entonces bajo ese contexto estamos poniendo que en 1959 el primer objeto que salió de la Tierra y fue hacia la Luna que es el Luna 1 fue en enero y en 1959 también pero en marzo la parió en el 4 de Estados Unidos ahí iban pisándose los talones pero de lo que les quiero hablar en esta sesión es del Luna 3 en 1959 la Unión Soviética mandó una sonda que iba a fotografiar la Luna y fotografiar es otra historia para fotografiar se requiere orientación no que estas nada más eran bolitas sin ningún orden llevaban su trayectoria pero no tenían actitud no tenían control de actitud simplemente se movían que al fin que lo que hacíamos era escuchar el sonido o escuchar la señal y el Luna 1 tenía que mandar fotografías en 1959 cuando apenas la televisión ya no diga la fotografía digital ni hablar la televisión estaba en ciernes a nivel satelital ¿verdad? o sea es más creo que todavía ni había transmisiones claro que no todavía no habían los satélites entonces en el Luna 3 en 1959 fue a fotografiar por primera vez la cara oculta de la Luna cuando Estados Unidos lo logró hasta mayo de 1966 ¿verdad? con la Surveyor 1 con la órbita pero la Surveyor fue aterrizadora bueno la Surveyor fue aterrizadora ¿verdad? que eso es otro mundo es otro tema que no vamos a hablar la historia de los satelizadores también es padrísima pero ahorita vamos a hablar de los avances en ciernes que estaban como para sacar fotografías el órbita 1 y la la Pioneer 4 es la primera que salió y la y la órbita 1 de Estados Unidos es la primera que vio la cara oculta bueno que orbitó de hecho ¿verdad? entonces en esas estamos tan en ciernes estaba la tecnología de transmisión de datos que la Luna 3 no se quedaba orbitando la Luna además de que no había esa tecnología de control ¿por qué? porque la Luna 3 se lanzaba y ya no tenía potencia para controlar ni cambiar su órbita por lo tanto llegando a la Luna no podía encender motores para ponerse en órbita y además ni siquiera había la tecnología de telecomunicaciones como para que llegara la señal con claridad de datos de imagen ¿por qué? si vieron eran antenas omnidireccionales si vieron eran antenitas de palito no parabólicas por ejemplo todavía no estaba desarrollado el control de actitud de ese grado como para tener parabólicas apuntando hacia la Tierra entonces la Luna 3 se mandaba hacia la Luna y en una trayectoria de libre retorno que por cierto imagínense lo que es calcular órbitas de libre retorno cuando no hay computadoras ¿verdad? entonces la Luna lo encuentra lo frena ¿por qué? porque cuando lo lanzan la Luna está acá ¿no? bueno sin tres días no es tanto pero está más acá entonces cuando lo encuentran la Luna no frena la Luna se pasa y cae de vuelta la Luna 3 cuando se acerca aquí es cuando va a mandar las fotografías o sea ¿se dan cuenta? si se hacen tres días de ida y luego iba a sacar las fotografías iba a estarse otro día ahí digamos otros dos días porque cuando se alejan de la órbita se alentan mucho dos días ahí y luego otra vez otros tres días de vuelta y hasta los tres días iba a mandar las fotografías ¿por qué? porque no existe la tecnología de comunicaciones para recibirlas con calidad se iban a perder muchos datos entonces ¿dónde iban a guardar las fotografías? si no existe en la memoria pues tuvieron que desarrollar un sistema de revelado a bordo o sea tenían que tener una película fotográfica y a bordo sin gravedad sin saber cómo se comportan sin gravedad los sujetos no había era la primera mecanismo bueno además de laica era el primer mecanismo o cosa móvil dentro de una trayectoria brutal no se sabía cómo se comportaban tenían que diseñar sin saber cómo se comporta en microgravedad tenían que diseñar la película para que se revelara a bordo antes de hablar de la película quiero que vean que tenían sensores solares y tenían dos sensores solares que deben ser estos dos y sensores de la luna o de la tierra que deben ser estos otros llevaban a tres que deben ser estos más el control de actitud que era nitrógeno presurizado lo dejaba escapar y entonces ya con eso controlaba podía controlar con medio grado de precisión cuando los americanos norteamericanos los estadounidenses se enteraron que la unión soviética había mandado un satélite con control de actitud se volvieron pero para atrás dijeron pero que tecnología es eso o sea en que nivel están y eso lo hacían con válvulas que liberaban un poco de nitrógeno entonces eso lo controlaba no era fácil eso también tiene sus embrolles tenían las celdas solares a todos lados para que llegara la luz aquí tenemos la cámara que era con la que grababan grababan las fotografías las revelaban una proeza un portento era una maravilla esta cámara y la unión soviética como iba a estar hacia la luna necesitaban películas fotográficas que resistieran la radiación ¿verdad? ¿por qué? porque está fuera de los cinturones de Van Halen entonces la unión soviética apenas estaba empezando a diseñar eso por suerte alguien le llegó a los soviéticos a Sergey Koroleov al diseñador en jefe le llegó con la noticia de que Estados Unidos estaba mandando globos espías a la unión soviética porque no existían ni los U2 ni existían los satélites entonces esto es lo único que podía hacer para espiar a la unión soviética era mandar globos sonda para que se metieran sacaron las fotografías que pudieran y las recuperaban como podían de 260 que mandaron se solo recuperaron como 13 y 60 encontraron en territorio soviético pues le fueron con la noticia de que estos como volaban a 30 kilómetros de altura eran resistentes a la radiación y la unión soviética tomó la película de los americanos para ponérsela a sus cámaras ya estaban en desarrollo pero no no tenían tiempo para estar esperando su desarrollo bueno estas están viendo por primera vez la primera fotografía que en toda la historia de la humanidad se conoce del lado oculto de la ruta imagínense lo que en su momento vieron fue si acaso un poco decepcionante ver que no tenía tan bien figuras como la del conejo pero eso también daba información aquí vemos los ejemplos que les dije el mar de Moscú este es una parte de la cara ah porque bien que diseñaron la trayectoria para que sacaran las fotografías cuando se viera un poco del mar de las crisis y de la serenidad debe ser de este lado así entonces el chiste es que se viera un poco y del néctar porque está muy cerca pues se deforma es el mar del néctar debe ser es el mar de las tranquilidad néctar y bueno el otro el otro el otro el otro el otro el otro y el mar de las crisis debe ser uno de este de acá porque se acerca mucho bueno el chiste es que aquí vemos el mar de Moscú y también la sonda de la zona esta del impacto el chiste es que estaban viendo ya por primera vez empezaron y todo este ruido que sacaba o sea alguien me hizo preguntas si como comandaban el disparo en que momento todo programado no mandaban telemetría lo que por cierto por cierto programado lo que por cierto se sigue haciendo o sea la 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 sobre todo esa están tan lejos que las señales tardan tanto y en este caso no es la señales sino la la capacidad de datos que tienen que hacer y esa es muy buena pregunta por cierto la la sonda lo hacía ciegas decía me imagino que por aquí está entonces lo programaban para sacar fotografías y exposiciones y luego el movimiento imagínense como hacer que saque la exposición para que no salga movida siendo la velocidad a la que se está acercando y todo eso va a tardar tanto tiempo y en este momento dispara pero ajusta el sensor también de la luna sensores de luna para para la ubicación estaba programado para ubicarse pero el disparo estaba programado por tiempo o sea en momentos de la órbita está bien elaborado solo tenía el if de que encuentro o no encuentro entonces imagínense que de 16 estaba programado para sacar algo así como 6000 fotos pero solo se salvaron por datos 16 de hecho tuvieron que esperar otra órbita porque no pudieron rescatarlos o sea sacaron los datos y se fue hasta la luna bueno la luna ya no estaba ahí pero se fue en una órbita muy elíptica y volvió y otra vez intentaron sacar telemetría y efectivamente llamando solo se salvaron 6 fotografías y esta es la mejor como estarán las demás no estamos viendo la primera fotografía en la historia y gracias a eso pudieron medio cartografiar y a las otras medio cartografiar hicieron un mosaico imagínense hacer un mosaico en el que por eso tuvieron que fotografiar una parte de la de la cara conocida porque de ahí iban a como hacer un rompecabezas empiezas por la ollita así sin conocer van armándolo entonces gracias a eso pudieron empezar a hacer cartografías que ya aparecían los libros y que ya podían hacer globos o sea esto fue histórico ¿no? bueno si eso fue histórico también histórica eran las condiciones políticas de ese momento la unión soviética sabía que tenía que influir en el resto del mundo para poder competir en realidad con Estados Unidos y con quién mejor empezar que con México para el área de Latinoamérica quien eran los más fuertes ¿verdad? entonces mandaron mandaron a Anastas Mikoyev Anastas Mikoyan que era él como el secretario de gobernación es el ministro ¿cómo? el secretario el jefe de ministros ¿no? o el vicepresidente de ministros que es como el secretario de gobernación lo mandaron a México y es el más alto mando que vino de la unión soviética en toda esa época ¿por qué lo mandaron? lo mandaron para ajustar unos asuntos de unos tractores que estaban vendiendo en la laguna porque había un sindicato como varios sindicatos como la mezcla me dice un juego de palabras la mezcla mexicana de mix o sea la mezcla del que le echó que decía la mix mexican mix o sea él hizo un juego de palabras bueno el chiste es que venía a arreglar ese asunto a destrabar el asunto de los tractores y también hicieron una exposición en el auditorio nacional en 1959 con la tecnología soviética ¿verdad? era la más exposición era la exposición más grande además de la de Berlín ¿no? en América en América porque obviamente no se iba con Estados Unidos en América era la exposición más grande de tecnología soviética fuera de sus tierras y aquí están con Adolfo López Mateos inaugurando esta exposición ¿verdad? en el auditorio nacional nada más que si alguien no recuerda Adolfo López y aquí está la exposición imagínense de qué tamaño está la exposición que estaba la Spurnich 3 que ya era una sonda muy muy avanzada y entonces cuando la CIA se enteró que iban a traer esta exposición seguía con la espinita de hecho acaba de pasar o sea fue en noviembre del 59 en octubre del 59 lo de la Luna 3 y viene la Unión Soviética y trae su exposición en diciembre ¿verdad? y cuando van los agentes de la CIA y ven la exposición se dan cuenta que no son maquetas son los modelos de ingeniería trajeron a México los modelos de ingeniería de las ondas más avanzadas de la época y la CIA se paró de uñas y si alguien recuerda que liberaron hace tres años documentos de la CIA Adolfo López Mateos este ¿cómo se llama? ¿te lo tengo? Díaz Ordaz y Portillo eran agentes de la bueno eran de la nómina prácticamente eran nómina de la CIA eran gatetes de la CIA pues hicieron acuerdos para para tener acceso a esos satélites todo lo que dijeron es cuando ya se terminó la exposición Luis López Mateos dijo ¿saben qué? vamos a echarnos unas boquitas vamos a festejar cómo estuvo entonces sí vamos te empacaron todo como pudieron salieron los camiones ya para embarcar toda la tecnología de nuevo a la Unión Soviética y después de embarcarla se iban a ir a la fiesta procuraron que la Luna 3 estuviera en el último de los convoys hicieron un retén pararon como el que llamaba la Luna 3 lo orillaron y como el chofer tenía ya quería irse también al control le dijeron no, no te preocupes mira, aquí lo vamos a guardar en este almacén era un taller de carpintería y dijeron aquí lo guardamos somos aquí el gobierno federal no te preocupes vamos a verificar tú vete a la fiesta y mañana vienes y que se va ajá, que se va los agentes de la CIA eran cuatro sacaron el contenedor abren el contenedor y vieron que Luna 3 ocupaba todo el contenedor o sea, era grande ¿no? pues que le sacan todas las piezas lo despiezan le sacan fotografías todo lo hicieron a las cuatro de mañana lo recogieron a las once lo quitaron y a las cuatro de la mañana los recogieron entonces imagínense de pura suerte era el modelo de ingeniería y no traía película fotográfica imagínense que se hubieran encontrado las películas de los globos dienétricos entonces bueno afortunadamente no traía esas películas si no se hubieran ido para atrás pero lo que sí fotografiaron fue todos los sensores solares y el control de actitud que sirvieron más adelante para verificar sus tecnologías de luna 13 entonces esta plática es básicamente para que nos demos cuenta como a veces estamos en el lugar en el que pasan las cosas más históricas y ni cuenta nos damos muchas gracias por todo gracias la mezcla me dice un juego de palabras la mezcla mexicana de mi o sea la mezcla de que le he hecho ¿no? que decía la mix mexican mix o sea ahí dice un juego ahí de palabras ¿no? bueno el chiste es que venía a arreglar ese asunto a destrabar el asunto de los tractores y también hicieron una exposición en el auditorio nacional en 1959 con la tecnología soviética ¿verdad? era la más exposición era la exposición más grande además de la de Berlín ¿no? en América en América porque obviamente no se lleva con Estados Unidos en América era la exposición más grande de tecnología soviética fuera de sus tiempos y aquí están con Adolfo López Mateos inaugurando esta exposición ¿verdad? en el auditorio nacional nada más que si alguien no recuerda Adolfo López y aquí está la exposición imagínense de qué tamaño está la exposición que estaba la Sputnik 3 que ya era una sonda muy muy avanzada y entonces cuando la CIA se enteró que iban a traer esta exposición seguía con la espinita de hecho acaba de pasar o sea fue en noviembre del 59 en octubre del 59 lo de la Luna 3 y viene la Unión Soviética y trae su exposición en diciembre ¿verdad? y cuando van los agentes de la CIA y ven la exposición se dan cuenta que no son maquetas son los modelos de ingeniería trajeron a México los modelos de ingeniería de las sondas más avanzadas de la época y la CIA se paró de uñas y si alguien recuerda que liberaron hace tres años documentos de la CIA Adolfo López Mateos este ¿cómo se llama? ¿te lo tengo? Víaz Ordaz y Portillo eran agentes de la bueno eran de la nómina prácticamente eran nómina de la CIA eran gatetes de la CIA pues hicieron acuerdos para tener acceso a esos satélites todo lo que dijeron es cuando ya se terminó la exposición Ruiz López Mateos dijo ¿saben qué? vamos a echarnos unas boquitas ¿no? vamos a festejar cómo estuvo entonces sí, vámonos te embarcaron todo como pudieron salieron los camiones ya para embarcar toda la tecnología de nuevo a la Unión Soviética y después de embarcarla se iban a ir a la fiesta procuraron que la Luna 3 estuviera en el último de los convoys hicieron un retén pararon al convoy que llevaba la Luna 3 lo orillaron y como el chofer tenía ya quería irse también al control le dijeron no, no te preocupes mira, aquí lo vamos a guardar en este almacén era un taller de carpintería y dijeron aquí lo guardamos somos aquí el gobierno federal no te preocupes vamos a verificar tú vete a la fiesta y mañana vienes y que se va ajá, que se va los agentes de la CIA eran cuatro sacaron el contenedor abren el contenedor y vieron que una otra se ocupaba todo el contenedor o sea, era grande pues que le sacan todas las piezas lo despiezan le sacan fotografías todo lo hicieron a las cuatro de mañana lo recogieron a las once lo quitaron y a las cuatro de la mañana los recogieron entonces imagínense de pura suerte era el modelo de ingeniería y no traía película fotográfica imagínense que se hubieran encontrado las películas de los globos de Enetrix entonces bueno afortunadamente no traía esas películas si no se hubieran ido para atrás pero lo que sí fotografiaron fue todos los sensores solares y el control de actitud que sirvieron más adelante para verificar sus tecnologías del 1 a 3 entonces esta plática es básicamente para que nos demos cuenta como a veces estamos en el lugar en el que pasan las cosas más históricas y ni cuenta nos damos muchas gracias por todo gracias aplausos 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 aplausos